Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este su bonito canal El Recorrido hoy nos encontramos nuevamente en Morelia Michoacán ya saben para todas aquellas personas que ya están suscritas a este canal muchas gracias para todas aquellas personas que me dejan su comentario por ahí hay una suscriptora que siempre me deja su comentario y su like muchas gracias, ahorita nada más me acuerdo de su nombre que se llama Elizabeth y hay otro chavo que también me comentó desde Waco Texas algo así pero muchas gracias amigos por sus comentarios y por sus likes y pues ahorita vamos a empezar a grabar, bueno ahorita nos ocultamos en el monumento pero ahorita les quiero grabar esta calle que un poquito por aquí abajo de la pantalla van a estar viendo su nombre de la calle y bueno vamos a empezar con este vídeo amigos y ahorita nos encontramos aquí por el monumento ya les tengo también unos vídeos de por aquí bueno que llegan aquí tengo uno de la avenida Madero tengo uno de la salida Quiroga y todos llegan hasta este punto pero ahora vamos a partir desde aquí desde el monumento por esta calle por aquí antes era donde estaba el antiguo IMS que antes había un edificio muy grande pero tal vez no ya son canchas ahorita la van a estar viendo a ver si la alcanzan a ver poquito pero ya son unas canchas ahí del lado de la madera si se ve así como todavía como edificios pero de este lado pero bueno no son edificios pero de este lado ya nada más se ve que es una pura cancha ah mira pues aquí está era donde antes estaba el IMS aquí donde se ven estas de estas verdes ahí ahí amigos es ahí se ven esas canchas miren voy a girar poquito la cámara para que vean un poquito más que se ven nada más los árboles pero a ver si alcanzan a ver poquito por ahí que se ven los puros puros árboles pero ahí ahí donde antes estaba un edificio grandote y ahí antes estaba el IMS ya lo demolieron y así pues no me acuerdo hace cuantos años no tiene mucho no tiene tan poquito pero si ya ya lo demolieron y otra nada más son canchas ahorita venimos aquí por la harinera ya saben los que viven aquí en Morelia y que pasan por aquí pues de repente huelen medio feo pues esa es la harinera amigos pero para todas aquellas personas que no sepan pues este aquí estamos el rumbo estamos por el rumbo de la harinera esta calle también la saca ahí más o menos por lo que es el Pípila también este por ahí o si va un rumbo para la obrera también ahorita también aquí a la derecha pueden ir hacia el centro aquí luego luego aquí repita como a dos cuadras está el centro también aquí de este semáforo hacia la izquierda está la calle creo que se llama hasta la Guadalupe Victoria y esa ya bueno recorremos un pedazo empezamos de lo que es desde el bordo del río también si quieren ir a ver ese video para todas aquellas personas que sean nuevas a este canal también tengo un video de ahí ya de esa calle o si no lo han visto para que se vayan a verlos de verdad muchas gracias a suscriptora que de verdad se me comentó todos mis videos y le dio like a todos muchas muchas gracias se nota el apoyo y pues aquí estamos dejándoles nuevos videos ya saben amigos este que más likes tenga este video y más comentarios pues y se queden viendo más este video tenga mayor retención pues eso le va a decir al señor youtube que les gusta a las personas y se los va a este se los va a como se llama se los va a sugerir a más y a más personas y más gente como ustedes que tienen mucho tiempo sin venir o que quieren este venir a conocer Morelia pues este más o menos lo van a empezar a conocer a través de estos videos o van a ver cuánto ha cambiado en el tiempo que no han estado aquí que personas que si le digo que hay personas que de verdad tienen 15, 20, 30 años me sorprende de verdad cuando me dicen que tienen tanto tiempo de no venir para acá claro a veces no se puede pero a lo que voy pues me imagino como les van a impactar estos videos cuando los ven y ven que está diferente porque pues uno ya no ya no lo echa mucho de verlo pero para ellos ellos a ver todo este tipo de cosas ahorita vamos a ir vamos a pasar por la central vieja este es de aquí miren aquí está la central vieja a mi lado a mi mano derecha a ver si lo alcanzan a ver tantito yo les digo si ahí déjenme su comentario al igual si tú me estás viendo de otra parte de otro estado de otro país pues déjamela aquí abajo en los comentarios amigos de donde nos están viendo y para todas aquellas personas que hayan vivido aquí en Morelia este díganme más o menos que les gustaría ver y con mucho gusto cuando este tenga el tiempo el chance que ya sabe pues hay que trabajar este con mucho gusto voy y les hago el video ahorita he estado un poquito ausente amigos porque si he tenido un poquito pues de trabajo y he andado un poquito este pues en el trabajo vaya pero cuando tengo tiempo luego luego les vengo a hacer su video ahorita ya vamos a llegar a lo que es Chedraui ese Chedraui también tiene años yo creo que bueno hay uno en la huerta y este la verdad no sé cuál Chedraui tenga más yo desde que me acuerdo que era niño estaban los dos según yo no sé la verdad cuál tenga más tiempo cuál no tenga yo desde que me acuerdo ya estaban los dos miren aquí está aquí donde se ve esta naranjita ahí está el Chedraui y este vamos a salir más o menos ahí en el Pipila y yo siento que más o menos hasta ahí voy a parar el video amigos ahí ya llegando también les tengo un video de ahí de este se llama Morelos Norte tengo toda esa calle y llega hasta hasta el primer cuadro de la ciudad también para si lo quieren ir a ver ya tenemos varios videos amigos aquí en este canal entonces este yo siento que más o menos aquí lo voy a parar amigos muchas gracias de verdad a todas aquellas personas que me han apoyado aunque se está con una una visualización y con un like y un comentario de verdad muchas muchas gracias se los agradezco mucho y este y bueno y sin más pues espero les haya gustado este lindo video y nos vemos en un próximo video bye